La verdad que se está trabajando, se está trabajando especialmente en todo lo que es el mantenimiento, el acomodamiento de nuestra localidad, el tema de calles, infraestructura. Si bien encontramos una obra pública que estaba bastante deteriorada, hemos hecho el esfuerzo para que hoy Bermejito vaya tomando su forma y color, con las calles arregladas, la limpieza, el camping municipal acondicionado completamente en condiciones para poder recibir los turistas, como realmente nosotros queríamos que se haga. Así que estamos trabajando para eso y creo que vamos por el buen camino. ¿Con qué ciudad se encontró, Intendente? Y la verdad, no es bueno hablar siempre de lo que pasó, no es cierto, del pasado, pero sí hemos recibido un camping municipal totalmente abandonado, de varios años de abandono, sin iluminación, todo sucio. La verdad, en las mismas condiciones las calles de nuestro pueblo, tanto como la banquina, con bastante abandono, digamos, si bien el gobierno anterior al perder ya las elecciones, las internas, yo creo que desde ahí se despreocupó de trabajar por el pueblo. Así que hemos recibido bastante abandono en todos los sectores, pero con el esfuerzo de todo el equipo municipal, con el jefe de obra pública, toda la gente que trabaja dentro del municipio, han hecho un esfuerzo enorme para hoy tener la villa como está hoy. ¿Cuál es la demanda más urgente que tienen aquí en la villa? Bueno, demandas hay muchas, pero principalmente, como hablamos siempre con los ministros, lo cierto es solucionar urgente el tema del agua, que no tengamos que seguir sufriendo la escasez de agua, como Bermejito viene padeciendo hace mucho tiempo, que ya hemos tenido varias reuniones por eso, el tema de la electrificación también, así que lo que es la energía eléctrica, y sobre todo es trabajar para que la gente pueda tener los recursos, pueda tener todo lo que necesita dentro de nuestro pueblo. Por último, Intendente, ¿cómo es la relación con esta nueva gestión, con este gobierno? ¿Pueden trabajar en conjunto para mejorar la ciudad? La verdad que sí, yo no soy de la política, nunca estuve en la política, es mi primera vez, vengo de este gobierno, sería que acompañé a este gobierno, así que trabajamos para llegar, y tenemos la mejor relación, y también muy contentos por todas las obras que el gobierno anunció para Villa Bermejito, que próximamente ya vamos a empezar a trabajar con el tema del comienzo del pavimento, después se nos viene lo que es el parque acuático, se nos viene la plazoleta, que están todas ya obras que ya están confirmadas por el gobierno, así que la mejor relación, y siempre conmigo trabajamos para el bien de la comunidad. ¡Gracias!